bonito. Sí, yo estoy un poco, me estoy poniendo. Igualmente hay cosas que, no sé, que sigo sin entender un poco tu... Es una batita. No, pero... Ahora vas a ver. Sí, no, no sé si me gusta mucho el color, ¿no? Que queda hermoso el celeste con los ojos. Sí, pero... Buenas noches, queridos gorilas. No, no le digas gorilas. Soy la hermana de la señora que lo votó, la hermana de Nelly. No le digas... Ponete esto, así estás prolijita, querida. No, no estoy prolija. No, así estás más prolijita. Estoy prolija, tía. La estamos vistiendo a Karina para ver si la inspiramos a que se inicie en el noviciado de las hermanas, de las... Orden de las hermanas voladoras. No, pero yo no me voy a iniciar en la... No me voy a iniciar, porque... Porque la orden necesita de hermanas curadoras. Ah, sí, pero no, pero yo acá también necesitan gente en el hospital donde yo estoy. Acércate, querida, que te quieren saludar los... No entiendo. Los hermanos gorilas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. No me gusta lo de la... La vincha no me queda bien, me queda fea. Queda prolijito, porque si no, ya con ese corte varonil está yendo en contra de la naturaleza. Pero no es varonil el corte, es como un corte... Es un corte varonil y ahora esta... Esta vaquita... La vaquita... Está abezada. No, quiere que esté ahí la vaquita, mamá. Dejale la vaca, porque... No, que no querés decir que la quito. A mí me parece que la vaquita... ¿Para qué es la vaquita? Porque mamá tiene un acuerdo con la gente que ella transmite y la gente parece que después le manda como un diezmo. Sería en tu terminología. Ah... Y la gente de buena voluntad, la gente de bien, le manda una plata para que mamá pueda comprar la yerba, pagar la luz y así le colaboran. Nelly siempre tuvo el ojo para el negocio. Sí, está agradecida siempre, mamá, que le mandan la plata esa, porque le ayuda mucho. Así que voy a dejar la vaquita acá un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo? No le digas gorila a la gente. Yo no entiendo. Gorila es un animal inteligente. Sí, es súper, pero... Yo no entiendo bien tu... Estoy como asombrada, porque yo no sabía que vos existías, tía. Yo existo desde que nací, merced a la gracia del Señor. ¿Cómo me puso esto? A mí esto... Así está más bonita, es una novicia de la orden de las hermanas voladoras. Yo soy la hermana mayor de Pocha, y tengo 104 años, y me decían Magic Click. Ah, Magic Click, como la película Magic Click. Porque dura 104 años. El libro. Pero las hermanas voladoras, no, no es una... Me suena a la novicia, ¿no es la novicia voladora? Que era una serie... Es una serie inspirada en la orden de las hermanas voladoras. Ah, pero yo no sabía tu existencia. Mi mamá nunca me contó que tenía una hermana que es bendecida, te llamás tía. Sí, soy la hermana bendecida. Bendecida. Todavía el santo pontífice no aceptó nuestra orden, por eso por ahora es una orden secreta, que se maneja en los túneles del subterráneo. ¿Cómo es una orden secreta en los túneles del subterráneo? Es secreta, nadie la conoce. Ah, y pero que las hermanitas van abajo en el túnel. Ahí tenemos la escuela, tenemos el noviciado, tenemos el hospital, todo, todo ahí abajo. En el túnel. Y después salimos volando tan rápido que no nos ven. Pero volando, ¿cómo vuelan? Volamos con nuestro artefacto que nos dio Jesucristo en su momento y que se instrumentó en el año 3 después de Cristo. Pero no puede volar un ser humano. Volamos, volamos. No, bueno, claro, por ahí en el mundo de Jesucristo se puede, yo desconozco alguna... En el mundo de Jesucristo, que es el mundo hermoso que nos ha dado el Señor. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo es belleza y Dios nos ha dado este mundo para la alegría, no para el sufrimiento que nos hace sufrir en este momento el gobierno de los hombres. Para eso vamos a cantar, lee nena, una canción. Para ser una buena novicia hay que obedecer a la hermana superiora, en este caso la hermana bendecida que soy yo. No, esto es que... ¡Un, dos, tres! Cristo resucitó porque su amor a la muerte burló. Debemos vencer al mal que el odio puso a gobernar. Por el odio se perdió cultura y educación, industria, salario y salud, pascua de resurrección. Jesucristo prometió alegría que nadie podrá quitar. Argentina no se rinde, vamos al paro general. Hombrecito o jamón, león o medicación, nunca pasó el psicotés, títere de la corporación. Pascua de resurrección. Gracias, te damos, señor, por este momento de regocijo. Ay, nunca pensé que iba a poder cantar algo así. A mí qué bien la canción, ¿eh? ¿La hiciste vos? Luego, no, es de la orden de la serpiente, manita voladora. A mí me gustó la parte de que acá, mira, dice, Argentina no se rinde, vamos al paro general, dice. Vamos luego. Luego la novicia, Karina, les va a pasar el texto completo para que lo puedan cantar a la mañana, levantarse y en los momentos que sientan que el corazón declina. Igual yo no sé si está bien que vos me llames novicia, por ahí es una falta de respeto a la orden tuya, donde vos asumís, porque yo no pertenezco, por ahí se enojan las hermanitas o no sé, tía, digo. Nosotras recibimos a todas las novicias, tenemos novicias trans, tenemos novicias no binarias, novicias como vos con el pelo cortito. Eso es como algo que no podría ser, digamos, o sea, como algo limitante, quiero decir, porque es raro. No, porque nosotras aceptamos todes, todes y todos y todas. ¿Usan el inclusivo en el túnel donde están ustedes? Por eso el Santo Padre nos tiene entre comillas. Ah, las tiene entre comillas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo las tiene entre comillas? Las tiene entre comillas. No entiendo mucho, no entiendo bien todo lo que... Yo igual sigo, estoy como, estoy desorientada con el tema de qué haces vos acá y para qué viniste. Esa parte no me quedó claro y estoy preocupada porque mamá no me dijo que venía. Tampoco sé bien dónde está mamá, creo que se fue otro piquete y estoy un poco preocupada. Bueno, tu madre se comunicó con nosotras. Sí, sí, sí. Sí, ¿y entonces? Y nos pidió, nos pidió que le enviáramos gomas, porque va a quemar gomas en la ruta 2. Y iba con otras compañeras a quemar gomas. Eso no lo puedo creer, una vez más. Para protestar, porque me comenta que le van a pagar la jubilación en dos cuotas. Sí, en dos cuotas, van a hacer eso, le van a pagar en dos cuotas. Entonces ella se ve que al estar... O sea, volvió a salir a la casa. El otro día vino llorando acá, porque vino golpeada. Me contó porque le pegaron unos conductores que vieron que ella estaba cortando el tránsito. Era su forma de protestar porque no conseguía repelente para los insectos. Porque han llegado las plagas. Lo que tenemos ante nosotras es al anticristo. El anticristo es quien dice ser Cristo. Y no es Cristo, porque Cristo llegó hace 2024 años. Y él viene a traer la desazón, la muerte y la ruina. En este caso, de Argentina. Ah, vos le decís el anticristo a este tipo. No, pero es muy fuerte lo del anticristo. Es como mucho, ¿no? Le da un valor que no lo tiene, simplemente. El valor del mal. El mal es intrascendente. El mal es ruin. Es feo. Es vulgar. Se le da un lugar al mal, belleza que no tiene. El mal, por lo general, es ignorante, torpe, burdo. Previsible, desagradable, maloliente. Sí, eso también. Y se preocupa por superficialidades y creemos, consideramos que tiene que ver con algo superior. El mal siempre es lo inferior, lo descartable. Es lo que dicen los chicos en la calle. Una porquería. No, muchas de las cosas que mencionás, los adjetivos que vos das, tía, es verdad. Es una cosa, es ignorante, es maloliente, una porquería, es mal. Pero de ahí a ser el anticristo, yo ya te digo, me parece un montón. Él simplemente viene con su séquito de personas a robar, a extraer, a no pagarle a la gente. Lo que hace el mal. Hace el mal y deshonra al pueblo del Señor. Sí. Los argentinos somos el pueblo del Señor. Es el experimento del maligno para probar cómo destruir y desintegrar a toda Latinoamérica. Contra eso nos rebelamos las hermanitas de la orden de las hermanas voladoras. Ah, pero entonces tu presencia acá tiene que ver con que vienen a un mosquito. Tienen que venir acá a combatir eso, tía. Claro, porque junto con los mosquitos, junto con la COVID, junto con los insectos, las cucarachas, las ratas, la suciedad que invade la ciudad de Buenos Aires, las peleas entre hermanos, las traiciones de los que gobiernan, los gobernadores que por unos pesos se entregan. Esto es lo que trae el mal. Y así ha sido engañado el pueblo argentino, que ahora hay hermanos contra hermanos que dicen, estos pelotudos han botado como el culo usando estas palabras soeces porque también insultan y degradan el lenguaje y la palabra que nos dio el Señor Cristo, nuestro Redentor. De este modo nosotros nos peleamos con nuestros hermanos. El inicio de la ruptura de nuestra patria. Sí, pero nuestros hermanos ya sabían lo que iba a pasar, igual fueron y lo votaron. O sea que no sé hasta dónde son tan hermanos. Y aparte no fueron engañados porque se los dijo del día uno lo que iba a hacer. Y la gente igual decidió ir y poner el voto ahí. Ya habla con la paz y la calma de una novicia. Sí, me has transmitido algo terrible. La paz que se siente es real, realmente. Porque mamá vive tan exasperada, pobre, interiormente, ¿no? Porque no es una persona que... La tía Pocha sí, la tía Pocha sí. Ves que la tía Pocha vive exaltada. Y vos como que sos el medio de ellas dos, que yo desconocía que existías. Estoy tan... Estoy como sorprendida. Creo que mi paz tiene que ver con que no esperaba. ¿Cómo te viniste? ¿Cómo te dejan salir, tía? Salgo sola. Ah, sola. Salgo del subte. Claro. Yo estoy parando acá en el Loria, en la estación Loria del subte A. Y yo soy la hermana voladora que trae la guerra. Traigo la guerra y la devastación contra este gobierno. No, de traidores y de seres del mal. Súcubos, escatológicos, que vienen de lo más bajo del averno. Sí, 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 del averno. Porque están en la oscuridad. Sí. Observen como cada vez las luces en sus discursos descienden. Sí. Como cada vez sus ojos están desorbitados y su entorno es contradictorio. Y van teniendo muchas reacciones complejas, contradictorias e incoherentes. La locura, el mal, el desagrado, la fealdad, tienen que ver con este plan de destrucción. A eso le oponemos la guerra y todas las hermanitas de la orden de las hermanas voladoras se van a lanzar para terminar definitivamente con esta dictadura antes de que la sangre llegue al río. Traemos la paz de la guerra santa. Ah, Dios mío. Cuántas cosas. Porque por ahí, no, a mí me choca un poco la parte de la guerra y lo que vienen a combatir. Me dio miedo cuando arrancaste con eso porque viste que este tipo está peleándose con Dios y con el diablo en tus términos. Trato yo de irme más para que vos me entiendas. Él no se pelea. Él trae la muerte. Él trae la muerte. La muerte a los enfermos, la muerte a los ancianos, trae la muerte a los niños y vamos, el ser humano ha sido dotado por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, con el don de la adaptación. Y lentamente los argentinitos y las argentinitas se están adaptando a esta situación de bodorra en donde mueren jóvenes, ancianos y personas de mediana edad y cada día son más infelices. Por eso nosotras traemos la guerra, para traer la conflagración y traer la oposición que despierten y no naturalicen este estado de saqueo y de asesinato y genocidio económico que plantea este gobierno de odio puesto en el poder merced al engaño sobre gran parte de la población. Ahora, qué politizada que está la iglesia, que no, que la iglesia, digo, yo no tengo nada en contra, pero digo, la iglesia no, como que tampoco es, tengo mis contradicciones con la institución, pero veo que estás muy politizada. Todas, todos y todes tenemos cosas contra la institución porque la iglesia vive, la iglesia es un organismo vivo que está siendo criticado y permanentemente evoluciona y crece. Debemos las mujeres dar misa, debemos las mujeres dar la comunión, debemos avanzar, debemos dar el matrimonio a todas, a todos y a todes. Esta es una de las luchas dentro de la iglesia a la que llegaremos porque la iglesia es una gran institución que evoluciona. Y vos crees, tía, que estando acá vos podés solucionar algo acá en casa, por ejemplo, con mamá, que ella está con, ella no puede ver todo lo que vos estás diciendo. Por ahí vos le podés hacer entrar en razones ante una confesión o llevarla ya a las hermanitas voladoras que vos estás, porque no, ella no entra en razón. Ella cree que está bien así como están las cosas, que vamos a salir adelante. No vamos a salir adelante. La gente, como bien dijiste, está como atontada. Vamos a salir adelante. Y en esta Pascua de Resurrección, Jesucristo nos dice, hijos, les traigo la alegría. La alegría porque él sale de su tumba, vence a la muerte y resucita. Este renacimiento nos muestra la posibilidad de volver a nacer, de renacer, de vencer la oposición. De esa manera Argentina se va a reunir y va a poder vencer una vez más la oposición. Un pueblo joven, un país joven que podrá oponerse y podrá vencer. Eso es la Pascua, el huevo, el origen, el nacimiento, la alegría, porque esta vida que tenemos es un don, es un regalo que nos ha dado nuestro Señor, que debemos recibir y honrar y vivir con alegría. No con pesadumbre ni con tristeza, sino darle la mano a nuestra hermana, a nuestro hermano e ir hacia adelante honrando al Señor con alegría, sembrando la tierra, cuidando a nuestros hermanitos menores, los animales. Bueno, vamos. No, bueno, está bien. Yo no, no, bueno, no importa. Dicen si habrá alguna patada. Esta manera de interrumpir sus pensamientos es algo común en las mujeres. Las mujeres son censuradas permanentemente. Le dicen, callate, qué pelotudez estás pensando y palabras oeses. Por eso la hermana Karina interrumpe su discurso. Dice, si podemos aplicar al monarca la patada voladora hermana. Me pregunta acá la gente que yo, viste, cada tanto les digo algo, les contesto para que no se enojen. La patada voladora pertenece a la escuela oriental. Nosotras volamos y enviamos el rayo exterminador del arcángel Gabriel. De esa manera es posible que se le incendien todas las medicaciones. Lentamente decae, languidece y se retira del poder merced a la presión inconmensurable, irresistible, irreparable del pueblo argentino que se reúne. Mirá a ti, qué bárbaro. Bueno, yo la verdad que me dejás sin palabras, solo te puedo oír porque es muy politizado todo lo que decís. Todo es política. Estoy chocha de la vida, no, pero en tu rama, en tu área. Yo pensé que nos ibas a hablar más de religión o cosas así. Yo sigo sin saber a qué te viste. Todo es religión. No entiendo qué haces acá. Vengo a dar el aviso porque sé que hay esta orden de gorilas que están oyendo a mi hermana Nélida. No le digas a la gente porque se pone, no le digas porque no le van a mandar el dinero. No es ofensa. Y mamá se va a poner mal y va a ser todo un problema, me va a echar la culpa a mí. No sabe que estás acá, no me va a creer que viniste. Sabe, sabe. ¿Sabe? Sí, sabe. Y a mí no me contó nada. Yo le mandé las llantas para que las pueda quemar a las gomas. Ah, vos te mandé. Claro. Pero no me mande porque estás incitando a la violencia. Pero las hermanitas voladoras le tiraron a la Ruta 2 casi 22 gomas que teníamos para estos seres. Vos perdóname, pero yo que la gente vuele, no es algo que yo pueda creer. Yo te entiendo si tienen un helicóptero o algo de eso. Eso siente cada vez que uno se sube a un Boeing, siente cómo puede ser que este aparato tan pesado se eleve en el aire. Claro. Ah, es un chiste. Ah, no, perdón, no te, no, no, está bien, era un chiste. Qué bien el chiste tú. Bueno, no, yo te digo que lo que quería saber, tía, ¿vos te vas a quedar acá? Yo voy, vengo, voy y vengo porque estoy acá en la Loria, en la estación Loria del Subtea. ¿Vas a vivir ahí? Ahí está la salida de la orden. Una de mis salidas más cercanas es esa. Ah, bueno. Porque vivimos en las redes del túnel de todos los subterráneos. El A, el H, el B, el C, está todo conectado. Claro, sí, está todo medio mal conectado, ¿no? Porque yo el otro día viajé ahí, era todo como ir arriba de un samba al subte. Tené cuidado ahí si estás ahí abajo con las otras hermanitas. Nosotras volamos por arriba de los túneles. Bueno, fíjate que debe haber corriente seguramente, en cualquier momento se desata la tercera guerra, bueno, ya estamos con la tercera guerra mundial. Nosotras estamos esperando a los jinetes del apocalipsis, ya llegó la peste, la guerra y el hambre. Sí. Y pronto llega la muerte. Ay, Dios mío. Pero nosotras, contra esta secta que ha tomado el poder, porque es una secta, la Lupsal Lupsis, de esta secta judía, que es una secta ortodoxa, que está con domicilio en New York, en Brooklyn. La de las tuneletas que había, fue un camión de cemento para rellenar los túneles y se armó una conflagración porque los jóvenes no querían que les sellaran los túneles. Esa es la secta a la que se refiere esta persona que está en el poder en este momento y es su punto de referencia a la que llama las fuerzas del cielo. Yo les recomiendo que lean, que investiguen, que se nutran, que dejen de lloriquear y que comiencen a tomar el destino en sus manos. El suelo. Salir a las calles. El suelo, el suelo argentino, ¿no? Habría que empezar a tomar porque eso de la fuerza del cielo es toda una metáfora media absurda porque lo único que están pretendiendo, va, que ya están haciendo, robar, 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 robaron acá, robaron allá, ya dieron de baja todas las instituciones, todas las entidades primordiales, las básicas, ya echaron a 200.000 personas de todos los trabajos, más o menos iremos por ese número, sino más, un poco menos, y ya la fuerza del cielo que él habla es como un demonio que le baja, ¿no? Más que por abajo, el demonio viene por arriba, ¿no? Pues está como elaborando el plan perfecto. No es el demonio, son hombres de carne y hueso. A lo que debemos temer es a los hombres de carne y hueso que por su debilidad, por su falta de carácter, por su falta de sensibilidad y de corazón, no se conectan con el hacedor, sino que se conectan con los sucubos, con lo escatológico, con lo subterráneo y hacen el mal. Por eso nosotras estamos luchando e iluminando. Salimos y volamos e iluminamos todo el territorio y todas aquellas personas que tengan gas lacrimógeno, gas pimienta, garrote, caballo o camión con hidrante serán exterminadas de una manera metodológicamente legal. ¿De qué manera? Dolores de cabeza, calambre, gases, hemorroides, calambres en el estómago, juanete, dedo torcido. Esto los va a alejar definitivamente de las calles. Ah, como que les va a dar algo malo para que dejen de ir a reprimir a la gente. Producto del mal que está engendrado en su interior. Solo genera mal. El amor al prójimo genera bienestar, salud, piel y lo sana. No le pasan esas cosas. Esta gente tiene un pacto con el diablo. Le pasa, le pasa. No les pasa. Tías andan por ahí como si nada es más. Están hasta vacunados del dengue seguramente. Por eso tampoco se enferman. Y la gente se está muriendo como bicho, como peste. Y dijeron, no, no hay que vacunar. Dicen, ¿por qué no hace efecto? ¿Cómo no va a vacunar porque no hace efecto? ¿Quién inventa? Todas esas tonterías. Ni saben lo que avisan. Ellos no les pasa nada nunca. Ojalá. Ojalá vos tengas razón, pero para mí que no. Infórmense y verán cómo lentamente se enferman de pequeñas dolencias, malestares. Y vamos a cantar para despedirnos la canción. Ah, es otra canción. La canción. Ah, la canción. ¿Qué dice? Otra vez. Y. Y. Cristo resucitó porque su amor a la muerte burló. Debemos vencer al mal que el odio puso a gobernar. Por el odio se perdió cultura y educación, industria, salario y salud. Pascua de resurrección. Jesucristo prometió alegría que nadie podrá quitar. Argentina no se rinde, vamos al paro general. Hombrecito o jamón, león o medicación, nunca pasó el psicotés, títere de la corporación. Pascua de resurrección. Pascua de resurrección. Por favor, hace media hora que está con eso en la cabeza. ¿Cómo? Sí, por nosotros una hora antes, yo ya me preparo y me pongo adelante. Ay, yo no aguanto la, mira, la vinchita nada más me molesta. Tenía miedo que no vinieran porque cambiamos de día. Bueno, pero es por una emisión especial, no cambiamos de día. Hoy solo íbamos a venir hoy jueves y luego se retoman los viernes como siempre a las 21 horas. Así que solamente hoy, solo por hoy, solo por hoy. Nada más, por la Pascua, para dejarles el fin de semana tranquilo. ¿Cómo andan? Nada. ¿Andan bien? Andan bien, sí, andan bien. Estamos con un teléfono, nos dimos cuenta, porque somos dos personas con un cerebro que anda ahí, ¿no? Entonces abrimos un YouTube y ahí miramos cómo chatean y qué ponen. Puedo leerlos bien ahora. A ver qué dice. Así que ya Bill Gates nos llenó de mosquitos, dice. Qué linda canción, ojalá resucitemos. Ray, tiro los mosquitos. Bravo, gracias. Vamos, hemorroides, Juanetes y calices para el maligno. Aplausos. Hermanas, estamos rodeados de reptiles. Más aplausos. Dedos en B, gracias. Chicas maravillosas, genias. Hola, las encontré de casualidad. Qué suerte, qué bueno. Bienvenida. Suscribíte al canal, ponele suscribir para que te avise cuando estemos los viernes. La gente que nos encuentra de casualidad, fíjense que tenemos, esta es la emisión decimotercera. Tenemos, por consiguiente, doce emisiones. Así que si ustedes van para atrás, van a descubrir a las hermanas de la señora que lo votó. Porque está la hermana Pucha, la hermana Selene, la hermana esta, la hermana Bendecida y no sé qué otra. No, y esta, y nada más, y la tarjetista. O sea, la hermana Selene. La hermana Selene, ya está. Así que hay muchos episodios y así no se aburren. Los que no se pudieron ir a Miami. Hola, María del Carmen que nos saluda. Dice, hola, Sofía y Mónica, hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Las difundimos, sí, bienvenidose a difundir el video, copiar el link y pasarlo. Todo eso sirve, ayude, viene muy bien que lo hagan y muy agradecidas. Y quiero saludar a Teresa de Chicago, a la gente de Australia, a la gente de México, a la gente de Colombia, a la gente de Uruguay. Quiero saludar a la gente de Chile. Saludo con mucho cariño a la gente de Francia, a la gente de España, de España y de varias ciudades. Me iba a hacer la listita. Pero esta pavadita que hacemos de 25 minutos, yo estudio un montón y me nutro de mucha información, ¿no? Entonces, siempre me olvido de eso, de hacer una listita con los nombres de toda la gente que nos manda saludos de todo el mundo. Que estamos encantadas de que nos estén viendo de todo sitio y, bueno, muy felices. Entonces, me habían mandado de un lugar que te dije que era rarísimo, de Nicaragua. Ah, mirá. Un compañero de Nicaragua que nos mandaba un saludo, les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, les traigo... Mirá que lugar rarísimo Nicaragua, ¿no ves que tengo un cerebro? Acá nos siguen diciendo, dice, se superan día a día. Muy bueno, che. Venimos, ¿vieron? Dice, venimos, vieron. Bueno, gracias por ayudar a hacer catarsis. Dice, hola, estuve ausente. La saluda a las hermanas y la hija. Muy buena la canción. Cada capítulo se superan. Gracias. Sofi lo va a postear. Buena pascua. Lo va a escribir y lo va a poner en un short. Cuando avisamos que viene la siguiente emisión, lo va a poner. Dicen, cuando salió el personaje en el 2015 nos salvó. Desde ahí que te sigo. Cuando ganó Mirá y sabía que ibas a volver. Mónica, gracias. Ninguna pavadita. Dijiste pavadita en algún momento. Esta pavadita, creo, y te dice Miriam, ninguna pavadita. Así que viene ahí valorando. Gracias. Bueno, dice, felices pascua Mónica y Sofi. Gracias, Graciela. Siempre es hermoso y las espero cuando en teatro, preguntan. Bueno, en teatro hay una obra que dirigí el año pasado que hizo nada más que cuatro funciones y ahora volvimos. No sabíamos si iba a haber teatro porque vieron que están tratando de cerrarnos el teatro. Estamos en el Abasto Social Club los domingos de abril. La obra se llama Mondo Roto. Tiene un juego con Mondo Cane. Por ahí hay gente que se acuerda de Mondo Cane, una película brasileña que mostraba el desastre del mundo. Bueno, Mondo Roto habla con humor y con un poco de humor negro también. También es una comedia gótica muy especial con canciones, con baile. Son cinco actrices muy buenas y se van a divertir. Dura una hora la obra y estamos los domingos a las seis de la tarde. Lo estoy poniendo en el chat para que les quede acá también grabado. Entran en Alternativa Teatral y pueden sacar la entrada. Hay descuento para jubilados, hay descuento para estudiantes, hay descuento para grupos numerosos. Grupos numerosos son cuatro personas o más. Y en mi Instagram o en el Instagram de Sofi o en el Instagram de Mondo Roto, Mondo Roto tiene un Instagram. Mondo Roto es Mondo Roto. Ahí se los copié, lo tienen ahí, se los acabo de escribir. Me preguntaron también a dónde podían colaborar. Como saben, trabajamos a la gorra por sus aportes, recibimos los aportes. Todos los aportes son bienvenidos, como siempre decimos. Si son cien, si son mil, si son lo que sea, para nosotras es muy útil y muy bienvenido. Y se los digo verbalmente, es bucle.boyas.aires.mp, el de Mercado Pago. También les dejé el de cuenta DNI y ahora se los vuelvo a escribir, que es marea.vista.gafas, el de cuenta DNI. Por ahora tenemos esas dos. Para aquellos que insisten con Mercado Pay o esas otras aplicaciones, estuvimos indagándolas, investigándolas, pero son un poco complejas para este momento. No, porque es un lío porque es moneda extranjera y entonces en realidad al final no recibo nada. Y tengo que pagar un... Hay que mantenerlas mensualmente y nos lleva más caro mantenerlas. Quiero terminar porque Sofi tomó espirulina y está con mucha energía. No, no es así. ¿Por qué me hace quedar mal? No, no tomó espirulina. Les quiero contar... Exacto. Bueno, les quiero contar que tenemos solamente cuatro domingos para ver la obra. ¿Sí? Sofi está trabajando, no actuando, pero está trabajando en el teatro y yo también estoy en el teatro. Así que si van, nos van a saludar. Y se pueden sacar fotos. Esas fotos en unos años van a salir muchos dólares. Pero además están estas cinco actrices y las van a pasar muy bien. Tienen un hermoso vestuario, una hermosa musicalización. No es stand-up, no es una cosa berreta. Es una obra compleja, muy linda y muy divertida. Asunto teatro. Y después, el 7 de abril, el 6 de abril, voy a estar en la carpintería. Después les cuento bien. Haciendo tres personajes en un cabaret. Y después estamos dando clases. Sofi va a dar clases a gente que arranca, porque es una persona con mucha paciencia. Que yo he perdido completamente, he perdido el color del cabello y la paciencia. Y Sofi tiene paciencia. Y yo estoy dando un taller los lunes, empieza ahora en abril, sobre el humor y drama. Monólogo y dúo. Me escriben al correo, me preguntan o se inscriben directamente si tienen preguntas. O le dicen, vos que hiciste teatro, querés volver. Volvé. Por ahí estaría bueno que vamos a ver si... Es mi avisito sobre teatro. Vamos a ver si podemos subir acá al canal, con un videíto, cada cuestión que hay. Porque son varias cosas que se están tratando de repartir, se están tratando de promocionar. Y por ahí es como mucha información. Uno dice, no sé, qué dijo de la clase, no sé si la función tiene que ver con la clase. Teatro que dirigí, escribí y teatro que voy a hacer yo. Exactamente, son tres cosas diferentes y dos de ellas se dan en el mismo lugar. Bien, nada, solamente que ahí les puse, no tomo espirulina, esas cosas que dicen, me pregunta la gente. No tomo, no tomo nada, no consumo ninguna droga ni nada, son inventos de Mónica. Si quiere hablar ella nada más, me agarra y me carga. Vos querés hablarla sola. Gracias por decir que la obra es altamente recomendable, ahí Perico puso que es muy recomendable la obra. Así que gracias, espero que la puedan ver. Ahora vas a ver, ahora vas a ver el escándalo que le voy a hacer cuando se apague la función. Y bueno, nada, eso, repartan el video, compártanlo, ya les dejé las alias. Gracias, gracias por vernos y nos vemos el... Mañana no estamos. Un tomate para todas. Mañana no estamos, viernes mañana 29 de marzo no estamos. Tomate para todas. Tomate para todas, estamos el próximo viernes que ya va a ser abril. Ah, sí, es la décima cuarta. Cinco, cinco de abril, cinco de abril, cinco de abril, 21 horas. Cinco. Chau, chau.